Hoy se me fue el amor de mi vida y es algo que no nos esperábamos. En cualquier momento se podía llegar a pausar con las precauciones necesarias. Gracias por no hacer de esto algo feo, sino respetar. Siempre lo han hecho, se los agradezco de todo. Una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento es la conformada por Sebastián Rulli y Angelique Goyer, pues a pesar de los chismes y dimes y diretes, siempre han decidido mantener su relación de una manera muy sólida. De hecho, la pareja ha demostrado una gran madurez al decidir que ellos van a continuar trabajando en el mundo de la actuación, pues justamente muchos de sus fanáticos aseguran que gran parte del éxito de estos actores fue justamente el hecho de trabajar juntos en varios melodramas. Sin embargo, como cualquier ser humano, sus vidas no son tan perfectas como puede verse a través de las redes sociales, ya que muchos aseguran que la vida de Sebastián Rulli y Angelique Goyer se encuentra perfectamente controlada por un osado gurú que asegura entonces influir en las decisiones que ambos actores toman en su vida. Y justamente este personaje, que parece identificarse como el gurú de los consejos, ha estado involucrado en varios escándalos. El gurú en cuestión lleva por nombre Diego Dreyfus, quien justamente también fue el coach del Chicharito. Y es que desde el año 2005, este particular personaje estuvo dejando a un lado la actuación para dedicarse entonces netamente a hacer videos motivacionales, donde justamente le da consejo a las personas de cómo poder ganar mucho más dinero y también tomar decisiones dentro de sus propulsiones. Y estos videos motivacionales y conferencias han hecho entonces que este ex actor se haya visto entonces bastante beneficiado a través de las redes sociales. Como te mencioné anteriormente, la mayor popularidad de Diego la alcanzó cuando justamente fungió como consejero del futbolista Chicharito Hernández, quien justamente después de haber contratado a Diego, comenzó entonces a preocuparse un poco más por su aspecto físico y también por sus redes sociales. Razón por la que muchos aseguran que Chicharito entonces bajó considerablemente su rendimiento en la cancha. Así que muchas personas se encargaron de asegurar que Diego Dreyfus realmente fue una mala influencia para el reconocido futbolista. Sin embargo, en el caso de Sebastián y Angelic, la situación comienza a tornarse un poco preocupante porque también entonces estos reconocidos actores han mostrado el interés de pagar hasta 17 mil pesos por cada sesión del gurú para que él también los ayude a tomar decisiones en su vida profesional. De hecho, dicen que la filosofía de este supuesto gurú hizo que tanto Angelic como Sebastián Rulli tomaran entonces la decisión formal de que no se iban a casar y no iban a tener hijos. Y que incluso Diego también los ha asesorado a tomar malas decisiones en cuanto a su vida profesional, pues justamente ellos han rechazado algunos proyectos que ha hecho que muchos productores de Televisa comiencen a ver con malos ojos a esta pareja. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.